Apreciados estudiantes, mi nombre es Jaime Ramírez Plazas, yo soy economista de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Público, magíster en Derecho Económico y doctorado en Derecho y Modalidad Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Soy autor de 25 libros y con ustedes voy a orientar el módulo de Gasto Público y Política Fiscal en la maestría, con el cual aspiramos a compartir ese núcleo central que concatena la formación del administrador público en una profundización como es su maestría y con él el nexo de las políticas económicas a la luz de las concepciones ideológicas de los gobernantes. Cuando uno está en administración pública tenemos que encontrar el gerente público y ese gerente público tiene en una sociedad como la nuestra un origen democrático y ese origen democrático se gana en las urnas. Y para ganar el favor en las urnas se debe hacer una oferta electoral y esa oferta electoral normalmente se define a la luz de un pensamiento ideológico sobre el quehacer de la administración pública. Pues en este módulo vamos a recorrer ese pensamiento ideológico que permite unir la economía pública con la administración pública. Posteriormente vamos a mirar el instrumento que desarrolla esa concepción que se llama el gasto público y finalmente haremos política fiscal. Cuando tengamos estos elementos en nuestras manos ustedes deberán estar en condiciones de poder comprender la política económica colombiana que se desarrolla en el marco nacional y el enfoque y su aplicación en los niveles territoriales. Del trabajo de ustedes y el apoyo mío podemos hacer de este curso una marca, marca, marca de la formación profesional de nosotros. Si nosotros tenemos un sello claro y definido de qué es la política pública y dentro de la política pública la economía pública podemos comprender necesariamente queridos estudiantes cómo se adoptan las políticas fiscales, las políticas presupuestales y con ellos cómo se tramitan las diferentes necesidades sociales de la población. Ustedes tienen un gran reto leer y yo tengo un gran compromiso colaborarles en lo que esté a mi alcance no duden en preguntar y en controvertir el debate y el respeto a la diferencia de opinión y en economía sí que tiene mucha validez. Con ustedes iniciaremos formalmente nuestro módulo.